y los alcaldes, pero yo creo que si ponemos cultura en el contexto de prosperidad para una ciudad, en términos de recuperación de sitios como generador, el potencial de la recuperación, no solamente está en el potencial de tener buenos ciudadanos, sino justamente de poder desarrollar una economía local, desarrollar un turismo local, desarrollar puestos de trabajo, incrementar el valor inmobiliario de la zona. Entonces, si enmarcamos nuestros proyectos en un contexto que los políticos puedan entenderlo mejor, quizás empiecen a considerarlo de otra manera, porque si nos quedamos con el rótulo de cultura, vamos mal, porque sobre todo en los distritos, curiosamente en los distritos donde hay más huacas es donde supuestamente hay menos dinero. Entonces, siempre vamos a enfrentar el tema de que hay otras prioridades. Incluso hay congresistas que se manejan en esos términos. Entonces, es una lástima que sea así, eso nos habla del nivel de políticos que tenemos en este país, pero tenemos que darle la comidita en cucharaditas. Entonces, nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Esa es una recomendación. Entonces, buscar, cuando armemos estos proyectos, esas propuestas, buscar en todos los distritos, me imagino que puede ser posible encontrar el apoyo de gente que pueda dar ideas en términos de, bueno, qué tipo de proyecto económico se puede generar aquí. Incluso, por ejemplo, había alguien que quería trabajar en una huaca, un tema de... exacto, exacto, de mercados de productos originarios de Perú, ¿no? De productos orgánicos. Entonces, poder mezclar eso con temas prácticos de economía podría, en teoría, ser mucho más manejable para las autoridades que no tienen el objetivo de la cultura. Gracias. 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 Gracias.